Me llamo Paulina Granados y peleo para combate a médicas al peso ATOM y entreno en Alliance Training Center en San Diego, California. Llevo ocho años peleando y cinco profesional. Mi estilo, empecé como kickboxer pero ya mi estilo es más, yo lucho más. Yo creo que ha evolucionado más como boxeadora. Llegué a San Diego, California para entrenar a Alliance Training Center porque yo quería competir con los mejores del mundo. Me ha dado muchas más oportunidades entrenando aquí con este nivel de entrenamiento y con Coach Castro me siento más fuerte. Con Coach Eric del Fiero, él me ha enseñado a hacer mejores decisiones. Cuando peleo en la jaula con él, él me ha enseñado cómo controlar mi juego. Yo creo que lo mejor de mí es que soy muy persistente y muy agresiva y yo cuando llego a pelear, yo quiero ganar. Eso lo van a ver el lunes. Si ha peleado contra Stephanie Alba dos veces de amateur y le ha ganado las dos veces, yo sé que ella va a venir fuerte porque ya no quiere perder otra vez. Yo estoy lista y no voy a dejar que eso me afecte a mí. Yo voy a pelear con ella como si fuera alguien completamente nuevo. Hola, soy Paulina Granados y peleo el lunes el 9 de mayo para Combate de Américas. ¡Gracias!